De niño te conocí Entre mis sueños, querido Por eso cuando te vi Reconocí mi destino Cuando pensaba que ya no iba a ser Lo que soñara, pronto vino Tanto que ya te busqué Y tanto que no te llamaba Que a cabo me acostumbré A dar con tanto de nada Cuánto nos puede curar el amor Cuando renace de tu mirada Te conozco Te conozco desde siempre Desde lejos Te conozco Te conozco como un sueño Bueno y viejo Es por eso que te toco Y te conozco Te conozco No, no, no No, no, no Na, 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 na El lago parece mal El viento sirve de áfrica Todo se vuelve en vez Si lo comparto contigo La única cosa es la del corazón La única ofensa Es tener testigos Te conozco Te conozco Desde siempre Desde siempre Desde lejos Te conozco Te conozco Como un sueño Bueno y viejo Es por eso Que te toco Que te toco Y te conozco Te conozco No, 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 no Na, 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 no No, no, no 3 2 1 2 2 3 2